Una de las grandes incógnitas en la confección de la plantilla de la Grecina Escud de Fútbol queda despejada. Pablo Ganet firmó a mediados del mes de julio un contrato por el que se comprometía a seguir en caso de no recibir una oferta convincente de un equipo superior. Le han llegado ofertas tanto de tercera como de segunda B pero él dejó claro a la directiva que sólo saldría del club si llegaba la llamada de un equipo de la categoría de bronce y una oferta convincente. Esa oferta no ha cumplido con las exigencias deportivas y económicas del jugador. Por lo tanto Ganet será albirrojo al menos una temporada más. Pablo Ganet Comitre nació el 4 de noviembre de 1994 y tiene 22 años. Es natural de Málaga aunque con ascendencia ecuatoguineana, un jugador que llegó a las receras del Arroyo Club Deportivo en tercera división. Allí disputó un total de 27 partidos en los que convirtió seis goles. Ha sido integrante de la cantera del Betis en juveniles durante tres años en sus comienzos y posteriormente del Málaga B en tercera división, pasando por el San Sebastián de los Reyes y el Arroyo. Destacan sus 25 goles en los años con el Betis, donde comenzó como delantero. El jugador llegó a disputar la Copa de África de Naciones con su selección. Ganet este pasado año sumó para el equipo y para su cuenta personal, como el Día de las Cabezas de San Juan o el Arcos, entre otros de sus grandes tardes con el equipo de la Menacha, con el que jugó 35 partidos y marcó ocho goles.